Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 17 de Marzo Hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia Y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre y mi pueblo habitará en morada de paz en habitaciones seguras y en recreos de reposo Isaías 32, versículos del 15 al 18 No hace mucho tiempo alguien me habló de las muchas ganancias de la iglesia cristiana Repaso la lista completa lo que en ese momento me pareció impresionante Desde entonces he estado pensando en ello y me parece que la mayor parte de lo que ganó la iglesia cristiana ha sido externo en tanto que las pérdidas fueron internas Se ha perdido la dignidad la adoración la majestad el temor reverencial junto a la vida interior del cristianismo y la presencia de Dios Al pensar y meditar en eso me pregunto si las pérdidas han valido la pena en comparación con lo que se ganó Necesitamos con desesperación una reforma que vuelva a llevar a la iglesia a lo que los de generaciones pasadas llamaban reavivamiento A lo largo de los años se ha acumulado tanto sin sentido externo que muchos no llegan a notar las pérdidas internas Mi oración es que podamos volver a centrar nuestro interés en los aspectos internos del cristianismo con menor entusiasmo en cuanto a los externos que podamos deleitarnos de nuevo en la consciente presencia de Dios Creo que si esta generación de cristianos llega a experimentar la maravilla de la presencia de Dios en sus vidas nunca más les impresionará ni importará lo que sea externo Tengo una paz en mi corazón que el mundo no puede dar una paz que el mundo no puede quitar en las pruebas de la vida me rodea como nube Tengo una paz que nada me podrá quitar Oremos Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te alabo por la paz que Jesucristo ha traído a mi corazón No hay nada afuera que pueda compararse con tu presencia dentro de mí Amén Amén